Buenas y bienvenidos una vez más. Hoy, no sé, me había parecido una buena idea, a lo mejor es una idea de mierda, pero iremos viendo, es lo que tiene empezar desde cero. Hacer un vídeo como de mis obsesiones o mis favoritos del mes de agosto, ahora que ha terminado al fin, a ver si empieza ya el otoño porque estoy agobiada de tanto calor. Y nada, eso es lo que venía a hacer, os hablar un poquito de mis últimos favoritos, mis últimas obsesiones, así como de cosas aleatorias. Vamos a empezar, si os parece, por comidas, bebidas y demás. En primer lugar, he estado obsesionada con esta delicía, que es un frappé de té chai con leche de avena, que hacen en Saboyardi, que es una cafetería de Valencia que está en lo que venía siendo el antiguo cine que había por la zona de Xativa. Me encanta, está buenísimo, está fresquito. A lo largo del mes de agosto, y eso que he estado de viaje, de festival y las últimas dos semanas trabajando, habré ido cinco veces y me habré pedido cinco chais. Es obsesión, está muy bueno, de verdad. O sea, si en donde vivís tenéis opción de probar algo parecido, os lo recomiendo muchísimo. A mí el té chai me encanta. Creo que es un té indio, especiado, lleva canela, lleva clavo, lleva... A mí es estrellado, creo que era... No lo sé, pero es una obsesión. Luego quería también hablaros de un cóctel. Vamos a hablar del mojito. Cuando yo estuve en Andorra, teníamos el hotel con todo incluido y digamos que bebimos muchos mojitos. Me encanta el mojito. Pero a mitad de mes estuvimos en Calpe con unos amigos y probé por primera vez en mi vida el pink mojito. Y aparte de que tiene el color más adorable del mundo, está buenísimo. Tiene toda la esencia del mojito, pero tiene ese gusto a fresa. Me encanta, me encantó. Imagino que lo habréis probado porque no es que sea algo nuevo. Pero wow, si no lo habéis probado, desde luego que lo recomiendo muchísimo. Estaba de muerte y podría vivir a base de eso. Y es peligroso, pero podría. Quería hablar también de la quinoa. Allá va, esto es difícil porque tengo intolerancia a la quinoa. Soy vegetariana desde hace más de 10 años y me sienta muy mal. Así que llevaré como 6 años sin probar quinoa por esos dolores de estómago que me daba. Y llevaba un tiempo probando pequeños snacks de quinoa para ver cómo se asentaba en la tripa. Y me he dado cuenta que si la cantidad es pequeñita no tengo mayores problemas. Así que me animé a ir a Alejandra, a una hamburguesería de Valencia que es preciosa. Está como dentro de una librería, creo que hay dos. Una de ellas está en el centro y está dentro de una librería. Y su hamburguesa vegetariana, bueno, tienen una que es Beyond Meat y otra que es la de quinoa, que es la que yo quería probar. Está muy buena. Me encantó la hamburguesa, pero no me sentó tan mal como antes. Pero sí que tuve una indigestión bastante incómoda. Sé que puedo tomar quinoa de vez en cuando, aunque sé que no va a ser algo que haga frecuentemente porque no me puedo permitir ese malestar estomacal tan a menudo. Aún así ha sido como mi obsesión alimenticia del mes. Estoy súper feliz de haber vuelto a comer quinoa. Vale, ¿qué más quería contaros? Me han llegado varios accesorios a lo largo de este mes, pero por lo que estoy más obsesionada son por estas gafas que estáis viendo. Estas gafas redondas. Yo cuando me cambié las gafas la última vez, ahora cuestión de, no sé si serían cuatro años, cinco años, buscaba gafas redondas. En mi óptica no tenían. De hecho, mis gafas de sol siempre han sido redondas, que es que son casi que iguales que estas. Y bueno, me contactó la marca Firmo, que hacen gafas graduadas. También gafas de sol, también gafas de lectura, en fin, un poco de todo. Me ofrecieron la opción de elegir tres gafas para una colaboración. Estas fueron unas de las que elegí y no me las quito. Os juro que las llevo puestas desde que me llegaron. Tenía que haber cogido las otras dos opciones también en gafas redondas. No voy a mentiros porque las cuadradas, bueno, están ok, son distintas. Pero es que, no lo sé, me da la sensación como de que la gafa redonda pertenece a mi cara. Estoy obsesionada, me encantan. Tengo un código de descuento en Firmo para que podáis, pues bueno, si os hacen falta gafas, si os apetece renovar, gafas de sol, gafas de ver, gafas de estas de protección para el ordenador. Lo tenéis aquí debajo, tanto el enlace como el código. Y creo que tenéis un 50% en las monturas, me parece que era. Así que bueno, ahí os lo dejo porque estoy obsesionada. Hay muchísimas, muchísimas gafas distintas. Podéis filtrar por material, por color, por forma del cristal, en fin, que podéis echaros un rato y seguro que vais a encontrar las gafas perfectas. Las gafas de vuestros sueños, que es lo que me pasó a mí. Además, por cierto, creo que esto no se ve, pero las patillas son rojas. El rojo es mi color favorito. Nada más que añadir. También tuve que cambiar mi primer de maquillaje. Era de NYX y era el Angel Veil. Lo que hacía era que te hacía la piel mate. Pero me daba la sensación de que era demasiado mate. De cualquier forma, yo una vez utilizo una cosa y me funciona, voy a muerte con ello. La cuestión es que se me había acabado y fui a NYX a reponerlo y lo han quitado. Y me compré... no sé cómo se llama. Les voy a poner aquí la foto, es rosita y hace lo contrario. No hace que brilles, pero sí que hace que la piel te coja como un glow. Me lo cogí en pequeñito porque el tubo grande es caro y no sabía si me iba a gustar. Yo que estoy acostumbrada a usar el primer mate. Pero la verdad es que me ha encantado y creo que voy a repetir. Te deja la piel así como jugosa. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero desde luego que me ha gustado mucho cómo queda. Y que al final creo que estaba como un poco cansada de la piel mate. Era como que te quitaba el brillo. Estoy contenta de haber hecho el cambio. Que sepáis que me obsesioné con este outfit de aquí. Estos shorts negros rayados que es como de tejido de pantalón chino. Como si fuera un pantalón de traje pero cortito. Me los compré el año pasado y notaba como que me quedaban un poco apretados. Y este año me quedan perfectos. Y me encantan. Quedan muy bien yo creo. Este tipo de pantalón, ese tipo de tela que además es muy fresquita. Y a mí es que la raya diplomática me fascina en los pantalones. Así que es mi obsesión de outfit del mes. Decidme qué os parece. O si os gusta más alguno de los otros que os he compartido por Instagram. Por saber más o menos por dónde van los gustos. Quería hablaros de una canción que ha sido mi última obsesión. Y ya no diría de agosto sino de todo el verano. Porque me habéis preguntado también mucho sobre música. Cuando me pedís vídeos de música, ¿qué es lo que esperáis? Porque la verdad es que no se me ocurre cómo plantearlo. La cuestión es que existe una canción que se me ha metido bajo la piel. Que se repite en bucle en mi cabeza todo el tiempo. Se llama The Crossroads. Y el artista es Switch. Escuchadla. O sea, voy a decir la guitarra. Pero yo soy negada para música. Así que puede ser cualquier otro instrumento. Esa base de fondo de la música me parece increíble. Además, la letra es un 10. Estoy súper obsesionada. Este grupo, que realmente es un solo artista. Me encanta. Se ha convertido en mi favorito recientemente. Lo descubrí por TikTok. He descubierto bastantes artistas por TikTok. Y él desde luego que me parece increíble. Y esta canción en concreto. O sea, es que desde la primera vez que la oí fue Amor a primera escucha. Quería hablaros también de una película. Vimos Así en el cielo como en el infierno. O As Above, So Below. Creo que está en Netflix. La cuestión es que cuando la estaba viendo me estaba gustando claramente. Pero no me quedé con la sensación de decir Wow, creo que va a ser la película que más me va a gustar de este año. Y sin embargo, no he podido dejar de pensar en esa película un solo día. Bueno, esta película trata sobre una mujer que es... No diría arqueóloga, no lo sé. Lo que pasa es que ella cree que, según los estudios de su padre, en las catacumbas de París está la piedra filosofal. Reúne a un grupo de personas para entrar a las catacumbas y buscarla. La cuestión es que no están preparados para lo que van a encontrar ahí abajo. De verdad, es escalofriante. Y con pocos actores realmente consiguen muchísimo. Pues hay una escena en la que hay un teléfono ahí abajo que se pone a solar. Sin cable, sin nada. De verdad os lo digo. Esa escena se repite en mi cabeza todos los días. No sé, me ha marcado muchísimo. Cinco estrellas. Encima todas las referencias a Dante y a la Divina Comedia, sobre todo al Inferno. Sublimes. Sublimes. Me gustó muchísimo y estoy obsesionada. Y por último, me dio la volada la última semana de agosto. Y me hice esto. Y creo que me encanta. El problema es que me hace estornudar. Porque las bolitas son muy grandes y me tocan la nariz todo el tiempo. Y cada dos horas o tres horas me da un ataque de estornudos. Pero me encanta. Estoy contenta con el resultado. Era algo que yo creo que llevaba queriendo hacer desde que tenía 14 años. Y ahora con 31, pues aquí estamos. Y nada, creo que con esto terminan mis favoritos o mis obsesiones del mes de agosto. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo. ¿Creéis que debería seguir haciéndolo mes a mes? ¿O es una idea de mierda y mejor lo dejamos aquí como anécdota? Pues nada, eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo.